Como dice el título del trabajo, patrones de desigualdad educativa, se han citado a través de la media técnica en Colombia. Es un ejercicio que toma registros administrativos del ICFES y a pesar de que está bastante avanzado, creemos que sigue en construcción. Y parte de la motivación surge de esa diferenciación que se hace con respecto a los conceptos de desigualdad de origen y desigualdad de oportunidades y cómo media la política pública o la educación para distinguir diferentes niveles de estos. Fundamentalmente, la discusión subyace a la capacidad que tiene la educación a través de la escuela y los diferentes currículos que se implementan para nivelar la cancha, como se dice, en términos de las oportunidades que tienen los estudiantes en su tránsito formativo. Algunos datos estilizados indican, por ejemplo, el rezado que tiene Colombia en América Latina y en el mundo en temas de movilidad social juvenil y las dificultades que tiene en temas como la tasa de tránsito inmediato hacia la educación superior. Temas que consideramos a raíz de la revisión de literatura tienen profundo impacto en la capacidad de movilización social de los más jóvenes. Entonces, cuando revisamos la literatura, una de las políticas que surgen para aliviar este tipo de situaciones proviene del currículo vocacional. A lo largo de la exposición nos referiremos al currículo vocacional como la media vocacional o la media técnica que se presenta en las instituciones escolares. Entonces, se destacan mucho sus bondades para, digamos, aliviar la excepción escolar y fomentar el tránsito formativo. Asimismo, la construcción de una vocación y una profesión en los jóvenes. Sin embargo, la evidencia empírica, que es escasa, no muestra los efectos anteriores para el caso de Colombia. En la realidad, lo que se viene observando es un deterioro del modelo y de la intención del currículo vocacional en Colombia. Con todo esto, la idea que queríamos, o sea, lo que nos preguntábamos y que queríamos responder a través de los datos, era si existía una relación entre lo que hacía el currículo vocacional y las oportunidades de tránsito formativo de los estudiantes. Algunos de los papers que revisamos en la revisión de literatura, lo que nos indicaba era que, de hecho, este tipo de formación aumentaba la desigualdad educativa, aumentaba la segregación educativa, a pesar de que tenía otras bondades. Entonces, de entrada, ya estamos un poco preocupados. Incluso trabajos a nivel nacional tenían resultados que no eran conclusivos. ¿Qué encontramos nosotros, de entrada? La educación técnica en el colegio reduce las oportunidades de tránsito formativo. De hecho, condiciones socioeconómicas escolares pueden exacerbar este efecto. ¿Cómo lo hicimos? Un poco de entrada para definir lo que nosotros consideramos y tomamos como la definición del bachillerato técnico, y es que tiene como objetivo formar para transitar tanto a la educación superior como al mercado laboral. Importante esta parte. Y la diferenciación curricular radica en que la educación media académica tiene una porción del 20% del plan de estudios dedicado a la profundización en formación ocupacional. Formación calificada en temas como agronomía, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, y todas las que requieran el mercado laboral, y los colegios a través de sus currículos sean susceptibles de programar. Algunas teorías sobre la relación entre la origen social y la desigualdad educativa, por ejemplo, está la hipótesis de la industrialización, que es lo que nos dice que en la medida en que las sociedades industrializan, las oportunidades de tránsito tienen que aumentar, debido a que se pagan primas a la mano de obra calificada. Es un modelo de Parso de 1970. Otra de las teorías en las que revisamos un poco es la teoría de la reproducción y tiene que ver con esta idea de que en la práctica las escuelas, los colegios, tienden a reproducir la estructura de grupos sociales de la sociedad. Tienden a reproducir la estructura de clases de la sociedad en lugar de promover la movilidad social de los estudiantes. Y la hipótesis de aversión relativa al riesgo, que es el enfoque microeconómico de la optimización que dice que los estudiantes, a pesar de las dotaciones con las que nacen, los jóvenes, tienden a evitar la movilidad social descendente a toda costa. Entonces, es un juego como que de jugar las decisiones más conservadoras en términos de hacia dónde puedo transitar formativamente, en términos de la educación superior. Lo que nosotros pretendíamos era un poco incorporar todo este tipo de influencias en un marco general de trayectorias educativas y ciclo de vida de los estudiantes para controlar en la medida de lo posible todas las influencias a la hora de realizar el tránsito. Entonces, la idea era adoptar una visión acumulativa de todos los determinantes de la transición educativa hacia la formación superior. ¿Qué hicimos? Tomamos datos administrativos del ICFES, Saber 11 y Saber Pro, Saber Pro Universitarios y Saber TIT, y realizamos un cruce buscando la trazabilidad de los estudiantes que nosotros definíamos como aquellos que realizaban el tránsito a la educación superior. Esta parte es importante porque el tránsito a la educación superior nosotros lo definimos no como la matriculación del estudiante en una institución de educación superior, sino como la capacidad de adquirir o transformar el capital humano. Entonces, nosotros decíamos como que, de hecho, cuando se hacen las pruebas Saber TIT y Saber Pro, ya el estudiante va avanzado en una porción significativa de sus estudios, que de hecho le puede permitir ingresar al mercado laboral. Entonces, de hecho, ya hubo una transformación del capital humano. En ese sentido, nosotros reconocemos el tránsito formativo. Digamos, los periodos que utilizamos se atribuyen un poco a la comparabilidad de los parámetros que se miden en las diferentes escuestas del perfil socioeconómico de los estudiantes. Esta fue la muestra que logramos. Al final tuvimos tres grupos importantes de esto, a los cuales reconstruimos las trayectorias educativas. Partiendo desde la básica secundaria, teníamos estudiantes de media técnica, media académica y técnica, como media mixta, si se quiere, que era el grupo 2, grupo 1, y grupo 3, aquellos estudiantes que eran exclusivamente de la media técnica. Entonces, por temas de contaminación y de pronto evitar el sesgo, no teníamos claridad de a qué currículo a nivel de estudiante pertenecían los estudiantes que vivían a la media técnica académica, de acuerdo a la definición de IFES. Entonces, nos quedamos con grupo 1 y grupo 2. El reto era establecer comparabilidad entre los estudiantes que van a la media académica y la media técnica, entendiendo que de entrada percibíamos que eran socioeconómicamente diferentes. Entonces, metodológicamente, nos llevó a formular la siguiente metodología. Importante también destacar que la medición de desigualdad educativa que nosotros establecemos va más allá de los niveles académicos que se logran. Y en este caso tiene en cuenta la probabilidad de generar tránsito educativo. En este caso, nosotros metimos la desigualdad educativa como la oportunidad de generar tránsito y de avanzar. Utilizamos un estimador en dos etapas que hacía lo siguiente. En la primera etapa funcionaba como estilo de reponderador de los diferentes parámetros que describían los estudiantes de la muestra. Y en la segunda etapa modelaba el resultado de interés que en este caso para nosotros era el acceso a la educación superior. Entonces, el tema de los reponderadores es interesante porque funciona como los factores de expansión de las encuestas, por ejemplo, que utiliza el DANE. Entonces, lo que nosotros hacíamos era equilibrar la distribución de los rasgos de los estudiantes de manera que los grupos fueran homogéneos. Y eso nos garantizaba la comparabilidad experimental. Al final, en los modelos, como por una parte se modelaba la participación en el tratamiento que en este caso es la matrícula en currículo técnico y en el otro, que es el resultado de interés que tiene que ver con el tránsito de la educación superior, incorporaban los siguientes parámetros. Para el modelo de tratamiento, básicamente, el perfil económico de la unidad de gasto del hogar y el capital humano. Para el modelo de resultados, perfil económico, capital humano, carátula de establecimiento escolar, el desempeño en IFES y las expectativas. Queríamos evaluar un poco la comparabilidad de los grupos. Utilizamos las densidades experimentales de los grupos. Y cuando observamos empíricamente, nos dábamos cuenta que el balance era apropiado. De todas maneras, utilizamos diferencias estandarizadas para revisar qué tanto se diferenciaban, qué tan grande era el contraste entre los parámetros que buscábamos balancear. Entonces, observamos que había un buen balance, una buena equiparación de los parámetros. De los primeros resultados interesantes, era que existía una tendencia sistemática de los estudiantes, dígase como los más vulnerables o de los segmentos sociales más bajos, a participar en el currículo técnico. O sea, de alguna manera, había un seco de selección entre los más vulnerables a participar de esta estrategia curricular. Y era interesante porque veíamos que con parámetros como el ingreso del hogar y el estatus económico, iba disminuyendo la posibilidad de que los estudiantes ingresaran en este tipo de colegios. Incluso con el nivel de educación de los padres, observamos la misma tendencia. Al final, contrastamos los resultados con otras metodologías, como Propensity Score Matching y las metodologías separadas. Los resultados generales, ¿qué nos indicaban? La esperanza de ascenso educativo es inferior en cerca del 2.6%, esto es, 0.2 desviaciones estándar para los estudiantes. O sea, ese es el efecto que alcanzábamos a calcular entre todo el grupo de estudiantes. Para el grupo de estudiantes que se matriculaban estrictamente, este efecto llegaba al 3.6%, cerca de 0.3 desviaciones estándar. Una bondad que tenía la metodología era que nos permitía reconstruir los resultados experimentales dentro de los grupos y elaborar las distribuciones de los resultados. Nos permitía ver un poquitico más cómo se comportaban, digamos, los resultados desde la intervención. También nos interesaba un poco identificar aquellos elementos que podían exacerbar este efecto, en términos del perfil socioeconómico y la carácter del establecimiento escolar. Lo primero que encontramos es que temas como el estrato de la vivienda, el área de residencia y el género de estudiantes tenían capacidad de modificar e incluso aumentar el impacto de esta política negativamente. Y aquí empezamos a identificar los primeros canales a través de los cuales se da este efecto. Uno de ellos es el tema de la ventaja acumulativa. Otros parámetros como la naturaleza del colegio, el costo de la matrícula, como indicador de la calidad del establecimiento, la jornada escolar y los años cursados en el último colegio, también se presentaron como relevantes a la hora de estudiar el efecto de transitar a la educación superior. Entonces era importante entender que, por ejemplo, las familias con los medios de recursos tenían la capacidad de aprovechar en mayor medida las condiciones que brindaba el sistema escolar a través de este tipo de currículo para transitar a la educación superior. Hicimos un análisis de sensibilidad, que básicamente lo que nos indicaba era que la estimación era bastante robusta. Hicimos también un análisis de poder estadístico. Tenemos algunos sesgos, como por ejemplo el autodiligenciamiento de los cuestionarios por parte de los estudiantes y que puede estar sujeto a algunos errores. El tema de la selección y la deserción maestral es posible que los grupos de estudiantes que lleguen al final, que son los que tomamos para saber 11 y saber TIT y saber PRO, no presenten una distribución general de lo que nosotros queremos ver, que son los estudiantes técnicos y académicos. Y algo importante que es la hipótesis de selectividad y que tiene que ver con los estudiantes, cuando vienen de contextos vulnerables, se van autoseleccionando por temas como la motivación, y la motivación intensa y las habilidades que tienen, que también pueden ser relevantes y pues son difíciles de medir al final. Ya voy a terminar. Para la discusión, temas que identificamos, confluyen diferentes situaciones a la hora de evaluar la calidad del currículo vocacional y por qué éste viene exacerbando la brecha de oportunidades en el tránsito a la educación superior en Colombia. Una de ellas tiene que ver con el deterioro del modelo vocacional. No existe estandarización o una política general que alinee, digamos, la metodología y los temas de financiación del currículo técnico. Otro tema importante es la predilección de los individuos vulnerables a la matrícula en este tipo de colegios, que es lo que termina recrudeciendo la brecha. Y algo que es bastante importante es el sesgo del modelo de evaluación estandarizada. En la práctica, ICFES, a través de Saber 11, Saber PRO y Saber TIT, no evalúa competencias ocupacionales en los estudiantes, lo que no genera el incentivo para que los establecimientos que tienen este tipo de currículo aumenten su calidad, por así decirlo. Al final, lo que podemos decir es que el currículo técnico explota las circunstancias de fragilidad en los estudiantes, acrecentando la brecha de tránsito hacia la educación superior. Un mensaje importante en términos de recomendaciones de política es que si se va a dar estratificación educativa, que es de lo que trata el currículo técnico, no tenga en cuenta criterios de condiciones de origen. Y hay un tema importante de desplazamiento educativo que tiene que ver con la ausencia de información a la hora de que los estudiantes toman la decisión para transitar a la educación superior. Y estamos ligados a las expectativas inconsistentes sobre qué tanto van a durar en un programa o si es viable para ellos ingresar a ese programa en términos económicos. Y eso es todo.